Ha obtenido una sucesión de victorias que cambiaron el perfil por completo, la percepción que se tenía de la ubicación de las fuerzas en Venezuela. Antes se decía inicialmente que la oposición sonaba mucho en los sectores de la élite, del este de Caracas y en sitios parecidos, pero no existía en los sectores populares. Y sin embargo ya esa percepción cambió por completo y las elecciones del 6 de diciembre terminaron de confirmar lo que decían todas las encuestas y lo que siguen diciendo todas las consultoras de opinión. No solo explica por qué el Papa, el Vaticano, está coordinando y está jefaturando, vamos a decir, a los mediadores en el diálogo de Venezuela, sino lo que acaba de ocurrir, acaba de terminar hoy, el encuentro, el encuentro, el examen, el examen universal, el examen periódico universal, que 193 países de las Naciones Unidas realizaron sobre Venezuela en dos ocasiones. Y ahora pues ya llegó a las conclusiones, eso debe conocerse el viernes, el boletín, pero ya se tienen noticias del desempeño de lo ocurrido allí. Más de 102 países se pronunciaron reclamándole al gobierno del presidente Maduro el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas que ha infringido y que ha vulnerado. Se ha dado la verdadera importancia a este diálogo al colocar por delante la agenda. Diálogo sin agenda no tiene sentido. Es común encontrarnos, felicitarnos, decir generalidades, pero este diálogo es con agenda. Lo primero es estructurar la agenda, de modo que si no se logra estructurar la agenda no hay diálogo. Y hay cuatro mesas trabajando en las áreas más importantes de la agenda, todas supervisadas internacionalmente y bajo la supervisión general del Vaticano. No, el Vaticano tiene una larga experiencia en esto, con decir que el Vaticano sentó en una mesa a Raúl Castro y a Obama. Y ahí están negociando, todos los días logran pequeños avances. No el avance global que se suponía, pero sí avances en el mejoramiento de las relaciones y en la apertura económica de Cuba para el restablecimiento del capitalismo. Hay un cambio en la voluntad popular, en la opinión popular, que lleva al gobierno de Maduro a plantearse, con mucha seriedad creo yo, si la cuestión es hundirse en el pantano, o ser aislado mundialmente o ser derrocado en el marco de la violencia, en lugar de ir a un diálogo para negociar la transición democrática. Así se lo ha planteado la oposición. La oposición ha llevado ya a la agenda el problema electoral. Y el problema electoral es el referéndum revocatorio en el 2016. Pero en caso de que no fuera posible el referéndum revocatorio del 2006, ha avanzado una fórmula todavía más importante que esta. En las elecciones anticipadas, tanto de presidente de la República como de la Asamblea Nacional, el que es mayoría no tiene ningún problema en someterse a eso, y las elecciones de gobernadores.